Música 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 Y la tome de esta, la vela tome de esta Pero sin la dieta, la, 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 la Que buena era, que me estoy llevando Que me estoy llevando Que me estoy llevando Que me estoy llevando, que me estoy llevando Para abajo, para abajo, para abajo Tidia, Tidia Uy, 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 uy Uy, 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 uy Música Que me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando, me estoy quemando... Música 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 Aquí estamos, señores. Estamos en la competencia. Estamos en la competencia, señores. ¡Empate! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Espate! ¡Espate! ¡Vamos! ¿Cuántos vio? ¿Saben cuánto? 150, creo. 150 bolas. ¡Ah!